Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes en nuestra Nicaragua bendita, unida, siempre libre. Tenemos aquí las informaciones de este mediodía, en primer lugar, los sismos que no se registraron en nuestro territorio, una buena noticia. Luego los incendios que continúan en viviendas en León y en negocios en Managua. Tenemos también la situación del clima y decíamos que en los próximos días vamos a tener ya una proyección de lo que serían las posibilidades para este año, pero también esperamos hasta que los centros internacionales del clima nos den más indicadores para poder presentar el pronóstico de este año, que es siempre un pronóstico, y también sostener encuentros y reuniones con los productores. La alcaldía de Managua va a estar inaugurando y entregando a la comunidad en los próximos días 64 nuevas calles. Imagínense qué alegría. Estamos hablando de 16 cuadras de asfalto en el barrio 22 de enero, distrito 5, 25 de asfalto en Lomas del Valle, distrito 5, 11 de asfalto en el reparto San Juan, distrito 1, 12 de asfalto en Villafontana Sur, en el distrito 1. Son 64 nuevas calles en el municipio de Managua, municipio capital, inaugurándose esta semana entre hoy y el viernes 12. Acordémonos que el día 11 vamos a estar inaugurando el Parque Natural de la Divina Misericordia, Dios mediante, para disfrute de la familia de Managua. Nuestra Policía Nacional, como hemos venido diciendo, entregando vehículos para patrullas policiales a delegaciones de la policía en el país, y al mismo tiempo asegurando la entrega de los medios de comunicación que nos ayudan a atender mejor las llamadas de emergencia que recibimos en la línea telefónica 118. Estamos desarrollando también todas las tareas que nos corresponden y nuestra policía está informando que no hubo, gracias a Dios, personas fallecidas por accidente de tránsito en las últimas 24 horas, y hay un fallecido por sumersión y un fallecido por accidente al rebolar y caer en un abismo, esto es en La Sabana, Comunidad Buenavista, municipio de La Sabana en Madrid, y una muerte homicida afortunadamente esclarecida. Luego tenemos también que nuestro embajador, compañero Lautaro Sandino Montes, embajador ante Bélgica y la Unión Europea, presentó cartas credenciales como embajador concurrente en Varsovia, Polonia. Así que vamos a estar desde el eficiente trabajo de nuestro embajador Lautaro, acercándonos en relación amistosa y de cooperación con el pueblo y gobierno de Polonia. Luego tenemos también el compañero Iván Acosta, reunido en la frontera de Peña Blanca, con el director general de aduana, compañero Edi Medrano, el viceministro del MIFIC, delegado de Intur, Ipsa, Minsa, Migración, todas las instituciones vinculadas al acuerdo de cooperación como parte del programa de integración fronteriza. Preside la delegación de Nicaragua el ministro Iván Acosta, con instrucciones de nuestro comandante Daniel, y suscribirán con el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, John Fonseca, ese convenio marco de colaboración entre los países como parte del programa de integración fronteriza. Parque Nacional de Ferias, feria este fin de semana del calzado escolar y de los textiles, y capacitaciones también desde el MEFCA a emprendedores en todo el país. Feria del Mar este fin de semana en la plaza 22 de agosto. Entrega de créditos, usura cero del 8 al 12 de enero, 1.414 nuevas protagonistas, 429 grupos solidarios, 75 municipios. Del país, en el Complejo Nacional de Salud, también hay entrega de camionetas, caponeras y motocicletas a los silaes del país. Estamos hablando de 20 unidades para apoyar las distintas actividades que promueven salud en las comunidades, y son casi 20 millones de cordobas de inversión para mejorar los programas de salud, la atención en salud a la familia. El Ministerio también de salud nos informa que en el 2017 atendieron un total de 134.404 llamadas a la central de ambulancia, pero desgraciadamente 89.000 de estas llamadas, 896, casi 90.000 fueron falsas, el 67% fueron falsas. Hacemos un llamado a la responsabilidad ciudadana para que la central de ambulancias no reciba o disminuya el número de llamadas falsas, de manera que ayudemos a brindar un mejor servicio a las familias que lo demandan con real necesidad. Luego, tenemos también aquí 44.508 atenciones a pacientes en el año 2017, con un incremento del 15%, estamos hablando desde las ambulancias en relación al 2016, cuando se brindaron 37.768 atenciones. El Ministerio de Educación nos informa que el martes 16 estará saliendo la primera entrega de la merienda escolar. Son 12.880 quintales de alimentos que llegarán a todas las escuelas del país para cubrir los primeros 60 días de clases de preescolar, primaria regular, educación especial, primaria y secundaria a distancia en el campo, multigrado y escuelas normales. También me hace falta aquí el dato de la matrícula en el primer día, vamos a tenerlo para mañana, cuántos muchachos y muchachas se continúan matriculando a nivel presencial o por internet para completar las metas de matrícula este año. Luego, tenemos también que se estarán entregando paquetes y artículos escolares, maletines y material para docentes entre el 11 y 30 de enero en todos los municipios del país. Esto es el Ministerio de Educación. Vamos a circular para los detalles. Y hoy, martes 9, estamos inaugurando el proyecto de electrificación ejecutado en la comunidad Callantú, sector Las Cruces, de Totogalpa, Madrid, 328 hermanos y hermanas, 62 viviendas, 2.696.000 de inversión. Bueno, compañeros, compañeras, estamos entonces informándonos sobre todas las actividades que van adelante desde los ministerios que representan tanta importancia para la familia, salud, educación. También estamos hablando del Ministerio de la Economía Familiar y todas sus actividades, en la cantidad de ferias que hemos venido dando a conocer y que tienen que ver con la promoción del emprendimiento a nivel nacional. En abril vamos a tener cuatro ferias, medicina tradicional, del mar, los mariscos, trabajos dignos. En mayo, feria de las frutas y las cosechas, la medicina tradicional, las artesanías y feria de la mueblería y las artesanías, en celebración del Día de las Madres en nuestro país. En junio, las piñatas, las plantas, los lácteos y los productos artesanales de acuerdo. Y así es como vamos adelante, en fe, en familia y en comunidad. Recordemos que este año 2018 estamos iniciando obras del Hospital Departamental de Chinandega, de los Cardanilos Rosales en León, iniciando obras para concluir en el 2019-2020. Hospital Regional Nuevo Amanecer, región autónoma del Atlántico Norte, Nueva Guinea, también el Departamental, Pastor Jiménez de Jalapa, Nueva Segovia, Quilalí, Nueva Segovia, Hospital Primario, Minel Limón, La Reynaga, León, Primario, San José de Matiguás, Guaslala, El Ayote, Los Chiles, El Ayote en Chontales, Guaslala, San José de Matiguás en Matagalpa, Los Chiles en San Carlos, La Cruz de Río Grande, todos estos son hospitales primarios que se empiezan a construir este año para entregar a la familia 2019-2020. Así que así es como vamos adelante, en fe, familia y comunidad. Así es como vamos adelante, trabajando juntos, unidos por el bien común, trabajando con amor, con dedicación, con entrega, orgullosos de servirles a todas las familias nicaragüenses. El abrazo de nuestro comandante Daniel para todos y para cada uno, para cada hogar, para cada familia, nuestro compromiso, dice el comandante, de ir adelante, unidos en victoria, de ir adelante creando el desarrollo que todos queremos, que todos necesitamos para salir de la pobreza. Gracias compañeros, compañeras y gracias a Dios por esta armonía, esta paz, esta tranquilidad que nos asegura en nuestra Nicaragua y que es la base que sostiene, la mejor base posible para sostener todos los esfuerzos de trabajo para la prosperidad. Gracias compañeros, compañeras, estamos en comunicación en cualquier momento y mañana a media hora, a este mismo día, a mediodía, si Dios lo permite. Gracias.